Volvemos para las noticias de economía y como todos los viernes, pues vamos con un tema especial. Jorge, ¿con qué vamos hoy? Iniciamos hablando de las criptomonedas. Así es, bueno, y no se puede hablar de las criptomonedas sin hablar de la más popular y famosa de ellas, que es el Bitcoin, aunque existen más de 10.000 criptomonedas en el mundo. El Bitcoin vio la luz en 2008, fue difundido como un sistema electrónico de dineros en intermediarios, ni intervenciones de autoridades. Su creador, Satoshi Nakamoto, o al menos, como se hizo llamar, es un misterio sin resolver todavía. Pero el criptoactivo pasó muchos años sin la popularidad que tiene ahora. Tomó auge con la llegada de la pandemia y tras el apoyo de empresarios como Elon Musk o Jack Dorsey, el fundador de Twitter. La moneda, basada en la tecnología de blockchain, vivió su mejor momento este año, cuando alcanzó los 68.000 dólares y en una época en la que la mayoría de transacciones económicas se desarrollan en lo digital, las criptomonedas siguen despertando un enorme interés y aceptación. Conversamos antes, Ángela, con Miguel Yasuyuki Hirota. Él es especialista en monedas sociales y esto comentó sobre los riesgos y beneficios de las criptomonedas. Bueno, cuando pensemos en el caso de la moneda más clásica, que es la moneda más clásica, que es el Bitcoin, no existe ningún reparo que garantice el valor de un Bitcoin. Entonces, hoy en día, todo el mecanismo para determinar el precio de Bitcoin está totalmente controlado por la lógica del mercado de valores. Por otra parte, tengo que admitir que la mayor contribución de Bitcoin o de las criptomonedas es demostrar que esa tecnología, blockchain, es completamente viable en la gestión de un sistema monetario. Y se trata de un sistema más confiable porque es más difícil falsificar datos. Bien, y esta semana los principales ejecutivos de criptomonedas se reunieron con el Congreso de Estados Unidos. Así es, Ángela, y aunque los ejecutivos le pidieron a los congresistas normas claras para este sector económicamente pujante, también advirtieron de que si estas normas eran rigurosas, pues se irían del país. Varios analistas afirman que el Congreso está explorando el sector para establecer normas, pero no al corto plazo. Este año, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda oficial. El presidente Nayib Bukele incluso anunció la construcción de una Bitcoin City. Y para ello, el gobierno emitirá bonos Bitcoin por mil millones de dólares. Le preguntamos a nuestro invitado sobre el caso específico de El Salvador y esto fue lo que nos comentó. Y para mí es muy peligroso y me temo mucho a que esa política desestabilice el sistema monetario que hay en El Salvador, porque Bitcoin, bueno, en primer lugar, la cotización entre dólar, el dólar estadounidense, que es otra moneda oficial de El Salvador, y Bitcoin es muy, bueno, muy inestable. O sea, sube y baja como si fuera como montaña rusa. Y finalmente, Jorge, ¿qué tan grande es la industria de las criptomonedas? Bueno, las criptos en total mueven alrededor de 3 billones de dólares. Solo Bitcoin representa el 41% de la capitalización total del mercado de criptodivisas, seguido de Ethereum con un 18%. Hay otros actores como Binance Coin o Tether que también hacen lo suyo. Preguntamos a nuestro invitado si las criptos son algo de moda o realmente debemos aprender a convivir con ellas y si el efectivo en algún momento va a desaparecer en el mundo. La tecnología, como tecnología, se queda y se usa en varias ocasiones, pero, por supuesto, en el contexto latinoamericano, no creo que desaparezca, por lo menos a corto plazo, todo el efectivo, porque seguramente hay pueblos donde, por ejemplo, el suministro de luz es un poco como inestable, ¿no? Entonces, imaginemos un pueblo donde la luz, bueno, solo se suministra la luz durante el día y por la noche hay mucha dificultad en conseguir la luz. En este tipo de lugares, todavía es poco conveniente depender al 100% de este CBDC. Entonces, para ciertas transacciones seguirán manteniéndose ese sistema, bueno, el sistema tradicional de efectivo. Llegamos al final, sigan con nosotros.